Lectura de un curso de milagros, capítulo 5, curación y plenitud, epígrafe 6, el tiempo y la eternidad. 1. Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. 2. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. 3. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. 4. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad y, por consiguiente, crees estar en el tiempo. 5. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. 6. No te corresponde estar en el tiempo. 7. Te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. 7. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. 8. Inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. 9. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. 10. Pero no solo puedes hacerlo, sino que tienes que hacerlo. 11. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. 11. Cuando te decidas a hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. 12. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. 12. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. 13. Y puesto que tú eres su Hacedor, reconoces lo que Él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. 13. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de él y jamás te puedes perder. 14. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. 15. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. 15. ¿De qué otra manera si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? 16. Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, 17. O casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. 17. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. 17. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones. 18. En forma similar a cómo en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. 18. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. 19. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. 20. No sólo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. 21. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. 22. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. 23. Al sentir miedo, no apelas al tribunal supremo porque crees que también fallaría en tu contra. 24. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas. 25. Pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su propia luz. 26. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. 27. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. 27. Considerar que algo es valioso, es lo que lo hace valioso para ti. 27. Mía es la venganza, dice el Señor. 28. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden sólo al compartirse. 28. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. 29. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te liberará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. 29. De acuerdo con la interpretación del ego, 29. Castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, es una aseveración especialmente cruel. 30. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. 31. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en las generaciones posteriores, 31. Él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, 32. Anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. 31. Los impíos perecerán se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán desechos. 32. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos, palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. 33. Para el ego, deshacer significa destruir. 34. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento. 35. Pero como no es creativo y es, por consiguiente, incapaz de compartir, 35. Será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. 35. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino, 36. Donde a toda ella le corresponde estar. 36. Puedes demorar la complexión del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. 37. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo 37. No te vaya a condenar. 37. Este simplemente declarará sin lugar el caso contra ti. 38. No puede haber caso contra un hijo de Dios. 39. Y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios 40. Está levantando falso testimonio contra Dios mismo. 40. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, 41. Ya que éste habla por él y, por consiguiente, lo que afirma es la verdad. 41. Declarará sin lugar el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. 42. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. 42. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues él solo puede dar testimonio de la verdad. 43. Su veredicto será siempre, tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. 43. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. 44. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego, y recuerda también que dije, no mires ahí. 45. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir 45. Donde has de buscar para encontrarte a ti mismo. 46. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. 47. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? 47. He tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. 48. Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. 49. Ahora debes aprender que sólo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. 50. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. 51. La paciencia infinita recurre al amor infinito, y al producir resultados ahora, hace que el tiempo se haga innecesario. 51. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. 52. El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. 52. Él te recuerda esto en todo momento, porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. 53. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. 53. Él yветina leyendo a tu cuerpo, fue solamente a la orden de ciembros de el carnet. 54. Él tiene que darlo tal como lo recibiste. 55. Él está en el camino de la vida. 55. Él se en medio de los chatos que dicen para no ser libremente.